Hola corazones, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, aquí les traigo un video de la organización que se los prometí de los estantes de la cocina Así que vamos a ponerle manos a la obra a esto Quiero darle la bienvenida y las gracias a todas las chicas y chicos que se han suscrito nuevamente en mi canal Mi nombre es Gretel Fernández para los que no me conocen Y también me pueden seguir en mi Instagram como Gretel Fernández C Ahora sí, comencemos con la gran organización de los estantes de esta cocina Después de Crismas, después que ya finalizó el año Tenemos que ponernos a organizar, a recoger, a limpiar, a hacer todas las cosas de la casa Así que vamos a comenzar este año por la organización de los estantes Que como ven están súper regados y tenemos que organizarlos ya porque así no se puede trabajar Con una cocina organizada, recogida y limpia podemos seguir cocinando El estante de la casa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!